Hola a todos aquí la parte 8 ya de Assassin's Creed Syndicate y bueno casi nombré otro juego y bueno gente como dije en vídeo anterior quiero intentar conseguir todo el tema de los coleccionables pero parece que no me aparecen creo que tengo que comprar el mapa para buscar el otro coleccionable que me falta y bueno ya por ejemplo como verá el tema del tesoro son 40 llevo un poquito más de la mitad y me falta mucho igual el otro cofre como ese dorado que son tres me falta uno que no sé tampoco dónde está en fin y en general lo otro no lo he encontrado pero bueno es lo menos importante así que vamos a hacer esta misión principal luego de hacer misiones secundarias en el vídeo anterior prácticamente vamos a hacer esta misión noticias por cable en nivel 4 av y jacob visita el stand del granjal bed y se entera de un nuevo recuerdo vamos ya ah jacob ah señorita fry me alegro de verlos ah saben las últimas mentiras de starrick la prensa mintiendo qué pasó con la nueva línea que estaba estableciendo no recibimos los cables que pedimos y luego interceptamos esto un mensaje sobre mercancía incautada en college world vamos a desincautarla oh espere interceptamos otro telegrama que contenía la fórmula de un suero alucinógeno muy poderoso adapté este mecanismo de dardos a su sistema de brazales alex es usted un genio eso no es cierto en absoluto pero también he descubierto que al someterse al calor el suero se transforma en gas y yo que creía que no podía superarse a sí mismo como un veneno ¿no? sí, dardos a los alucinógenos voy a disparar a los alucinógenos al enemigo para atacar a sus aliados perfecto ahora donde está? ahí está muy bien vamos bien ¿qué es esto? son abusivos eh después de la tripulación ¿qué falta? ah, aquí ya estamos en la nueva zona ¿verdad? sí estamos viviendo hacia el norte el pueblo de dos fuegos cerca del enemigo asegúrate de trabajar para la gente adecuada imbécil no te preocupes tus cables llegarán a su destino solo que es un destino distinto muy bien rodado a los alucinógenos voy a dispararse a objetos flamables para provocar los efectos de unas zonas más amplias bien bueno hum este excelente por lo menos muy bien vamos a liberarlos, mataron a uno aquí espero que te hayan olvidado ¡Para a la película! ahora ya no causarás más problemas hasta nunca vale no tengo más cuchillo vamos a disparar a fuego cerca del enemigo esto no puedo crearlo o algo así no puedo cofrarlo a ver yo lo de esto me lo dará me pregunto si perfecto oscuro este ataque no me han pensé este ataque no me han pensé es que no se acabe eso viene infarante y que me enamore No se puede 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 Este lado será demasiado útil Tiene sigilo Voy a esperar que el otro grande Se acerque ahí No puede No podemos Ese No No ¡Vamos! Voy a darle de aquí Sí Sí ¿Qué es esto? No, se ataca en el PC Ahí, bien No, se ataca en el PC Muy bien, objeto de recuerdo obtenido Me lo ha matado al tiro Arriba, a ver No, se ataca en el PC No, se ataca en el PC ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Excelente! ¡No, no, no! ¡Quería subir! Ahí murió Vale Debido... ¡Suscríbete al canal! Oh, no funcionó No, y este es el último Como si alguien me hubiera visto Ah, el otro está abajo El trabajo más fácil de todo el año Necesitan mejores refuerzos ¡Atenganlo, impruto! ¡Atenganlo, ocupado! ¡Atenganlo, imprisa! ¡Hay problemas en el muelle! Debemos llevarle este cargamento a Starry Bien chicos Eso es todo Vamos Vamos rápido Se está moviendo así Rápido, rápido, rápido Ay pero Se me va a escapar Rápido Vamos Vamos No, tírate hombre Rápido Se mueve muy lento Perdón compañero No, fuck Ahí llegamos No, saca esto por favor Veneno No ¿Y ahora? Saliste de la zona de Trigida Ay no Estoy muriendo, ¿no es cierto? Si No dejes que te vean asustado Vamos Mata a Blanco usando los barriles de Colgate De Colgate Vamos 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 Espera ¿Por qué? ¿Por qué sería otro adjetivo? No entendí No sé de quién me perdí No sé de quién? No sé de quién No sé de quién Es muy triste Sí No sé de quién No sé de quién ¡Vamos, pequeño! ¡Vamos! Me choco a propósito, eh, para quitar el trofeo ahí. ¡Vamos, despacio! ¡Vamos! Cuidado, señor Bell. Cada prueba comporta una serie de peligros, amigos míos. Igual que sus hazañas, pero... una vez más han salido airosos. ¿Cómo lo sabe? Estamos en la era de la comunicación, ¿recuerda? Ya recibí noticias de Greenwich. El envío llegó sin problemas, gracias a ustedes. ¿Descubrió que era esa otra sustancia que contenía? Por supuesto. Al parecer, el veneno de Starrix se ha introducido en el Mercado Libre. Si cree que con eso va a detenernos. Se equivoca. Nueva mejora disponible, perfecto. Ganaste dos puntos. No se puso a llover, eh. En este juego gráficamente la lluvia se ve mejor. Se ve mucho mejor. Muy bien. Más misiones, pero por acá ahora, eh. Muy bien. Ok. El tema de los recuerdos ahí, no sé por qué no me parece... O puede ser ese. Ah, sí. Creo que está todo relacionado aquí y aquí. A diferencia nomás que... Acá en esta zona es el nivel 3 y aquí en el nivel 5. Y tiene otro nombre. ¿O no? No. Nada que ver. No. No tiene nada que ver a otra zona. Se parece a otro enemigo. Es una líder. Vale. Vale. Ya, entonces... ¿Qué le parece que vamos a esta siguiente misión? O... Y después. O... Vamos a esta. ¿Por qué no? Buena chica. Vamos. ¡Puja! Se me destruyó todo. ¡Vámonos! ¿Qué es por ahí? Está aquí mismo. ¡Ey, calma! Vale. Está... Por aquí. ¿O no? Ok. ¿Y por dónde entro? Ah, del otro... Ah, ya. Creo que entendí. Creo. Por aquí realmente no se puede... Debajo. ¿Cómo? Vale, sí. Es un... Espera un segundo. Es... Aquí tenemos... Esto, ¿verdad? Ah, no está ahí abajo. Vale. Vale. ¿Qué? ¿Qué es este edificio? Este es eterno, ¿eh? Vale. De aquí podemos tirarlo, creo. Vale, sí. Vale. Ahí, ¿dónde está él? Vamos a hacerlo. No quiero problemas. Vale. Vale. Sabía que vendrían. Sean bienvenidos. Nuestro deber es mantener Londres en equilibrio, vigilando cargamentos por tierra, mar y rieles. Nuestro mayor problema, los Blighters. Si pudieran deshacerse de ellos, se los agradecería. Así sería Londres más seguro. Y si encuentran algo brillante, es suyo. Pues me encanta lo brillante. Muy bien. ¿Puedo salir de aquí? No. Vale. Espera un segundo de la misión. ¿Ahora simplemente hablar con ella? Pues sí. Bueno, después de acá, este será mi nueva zona, por decirlo así, para conquistar. Para hacer exactamente lo mismo. ¿Verdad? Vale. Ahora simplemente hablar con ellos. Genial la lluvia. Se ve muy genial. Ah, 200 metros. Bueno. A ver. Tenemos... Registro progreso. Vale. Aquí, por cierto, muestra... Las misiones principales. Inventarios. Alma colores. Este es el asesino Esto no entendí bien Ah, tengo que crearlo, eh Creación Ah, aquí está, claro Busca diagrama para desbloquear este objeto Vale, ah, vale Ahora sí entendí Vale A ver, mejorar Sería buena para mejorar Ah, esto mira Sí, esto voy a mejorar Esto va a ser demasiado útil Puedo llevar maldado, sí 2000 más 200 de pieles Sí, dale Esto va a ser demasiado útil Vale Esto es bolsa de medicina Bolsa de cuchillos 2500, 150 y 50 Sí, por qué no Vale Tienda habilidades Cuatro puto tengo Cinco A todo enemigo Luego realiza un combo Herramienta Para ejecutarlo Provocándolo Cuando dejes Los ataques certeros Deja a tu moribundo A los enemigos más rápido Eh Cuchero rojadizo Turde brevemente A los enemigos Recuperar los cucheros Automáticamente realizados Asesinatos múltiples Cuando trate de disparar La colección Infríge menos daño Debes estar daño A distancia sufrida Son como todo útiles La verdad Primero golpe Encontrar que tiene Mayor ventaja Por tener Frigida y aumentado Última cerradura Esto quiero mejorar O tenerlo Mejor dicho Esta habilidad Será útil En el sigilo Esto también No cabe duda Mejores bandas Siete mil y tanto ¿Esto qué es? La vida Friggen Fue en miedo A la recuperación De tus enemigos Los bristes No han iniciado Ningún conflicto Contigo en la calle Sí Una vez Pero un segundo Cuenta la mejora Me cuento Los alucinógenos Apoya el fútbol Callejero Acerca Trata pena Para traer más clientes Hacerlo Aumentar el ingreso De la guarida El tren Esto Sí Esto Adquirir Porque son Son bastante pesados Cuando me ven en la calle Así que No estaría nada mal Ya Y eso voy a hacer Creación Esto pedía dinero Y Si Dinero Euro Llámelo como quiera Vale Vale Quiero adelantarme Eso Antes de hacer Las misiones Secundarias O actividad Y todo lo demás En general Viste Ya no matan Ya Miren Allá Arriba Este es el último combate Que lo disfruto Buena combinación Uno menos Ya no me atacan Yo Espero que sí Muy bien Selección Antinatural Nivel 3 Después Sigue la pista Dejar a ver Relajante De estar Y alto De estelario Para descubrir El creador No bajen la guardia Compañero Destruyeron los últimos cargamentos La destelería Podría ser lo próximo Esto va a complicar Las cosas Muy bien Puerta de la destelería Muy bien Vamos a ver Vamos a ver Si esos Se acercan Ahí A ver No Son muchísimos Ay no Vale Va a caer uno Al menos Vale Me gustaría divertirte Tu hombre Bájate Bájate Eso es Dale una buena lección Qué editaciones Nomás ¡No se pudra! 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 ¡No me das miedo! ¡Sólo sabes esconderme las sombras! ¡No te acerques! ¡Márgate de aquí ahora! ¡¿Cuándo lo lamentarás? ¿Otra vez? ¿Qué me están viendo ahora? ¡No se pudra! ¡No se pudra! ¿No hubiera alguien que te ha dicho a la familia? ¡Cometí un grave error! ¡Ew! ¡Alguien! ¡Algo mal ha sucedido! ¡Vale! ¡No lo creo! ¡No quiero niño! ¡Esto se ha ido con tu fuego! ¿Es eso que va a pasar a mí? ¡Soy solo estaría a la izquierda, llorando! ¡Vale! ¡Vamos! ¡No debería andar aterrorizando a los caballeros respetables, jovencito! ¡No sabía que andar husmeando era considerado propio de un caballero! ¿Husmeando? Señor, yo le aseguro... ¡Estén atentos! ¡Entre! ¡Deprisa! ¡Eso! ¡Eso! ¡Estuvo demasiado cerca! Me dio un buen susto, jovencito Pensé que era uno de ellos Pero ahora entiendo por qué está aquí Por la misma razón que yo, imagina Sí, supongo Me parece que descubrí algo, jovencito ¿Qué descubrió? Un artilugio muy impresionante, ¿no le parece? He visto más grandes Tatura estramonium Más conocido como la trampa del diablo ¿Eso lleva el jarabe? Nada más y nada menos que... ¡Opio! ¡Asqueroso! Simplemente repugnante Una forma favorable de proceder, ¿no le parece? ¡Oh, vaya! ¡Deben salir de aquí! ¡Rápido! ¡No está el edificio con el gas! ¿Qué hay de las otras válvulas? ¿Usted qué cree? ¡Ay Dios! ¡Se volvió! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Veo! ¡Alguien! ¡¿Cómo llegó hasta aquí?! ¡Cuanten conmigo! Muy bien ¡Alto un no máximo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me voy a despejar aquí primero ¿Está ahí arriba? Sí ¿Hay más enemigos acá? Sí, muchísimo No, tómalo No tengo ¿Y ahora? Ay, qué sabotea todo Vamos Está adentro Por aquí No No Fíjense acá ¿Eh? Creo que te haría bien una mano Largo de aquí Maldita sea mi suerte Te lo dije Te dije que no llamaras la atención ¡Oye! ¡Oye! ¡Lo ven! Muy bien Ay, cuánto queda uno más Vamos Rápido Sálvese quien pueda Vámonos Esto va a explotar Bien hecho, muchachos Bien hecho Soy Charles Darwin Es todo un placer conocerlo Jacob Fry Y el placer es mío Mientras usted sembraba el caos Encontré esto Aquí se indica que una muestra de cada lote Ha sido enviada a Lambeth El manicomio ¿Tendrán horario de visitas? No tenga tanta prisa, señor Fry Hay muchos trabajadores en Lambeth Será mejor que no llame demasiado la atención ¿Y dónde está la diversión en eso? No todos los problemas se resuelven Haciendo volar cosas por los aires A veces la discreción También es necesaria Se hace tarde Reúnase conmigo en el manicomio Para continuar con la investigación Atención Mata todo el edificio con el gas Oh Oh, eso está difícil Porque significa que No tendría que matar ningún enemigo Eso está difícil Saliste de la zona restringida Cinturón de cuero negro Perfecto Perfecto Llevo Cuarenta minutos prácticamente A ver Habrá más misiones me imagino Mira, de vuelta acá ¿Cómo miras esto? Robo de mercancía Tal vez es nuevo No era un recuerdo No, este es totalmente nuevo Ah, debe ser algo secundario Muy bien Eso lo mostraré en el siguiente video ¿Ok? Así que Me voy a dejar esto hasta acá Mientras tanto yo acá Me haré unos paseos Haré cosas de actividad De coleccional y todo lo demás Y bueno Nada más que hacer Acá, ¿ok? Así que bien gente Me voy a despedir Ah, por cierto Sí, ya Eso haré Buscaré coleccionable acá Veré unos paseos Y en el siguiente video Ya haremos más misiones secundarias O principales ¿Ok? Así que bien Me voy a despedir Chao a todos Muchísimas no